Y yo se la voy a dedicar a los espectadores de la música nueva Esencialmente para mi compadre Beto Que como le gusta a esa pinche cumbia El Simone Haz de cuenta que estás en España escuchando esos pinches acordeones de la música Como si fuera un pinche tango Que bonito y llora Que llora ese pinche chillón de allá Que llora de mi acordeón Chulo de acordeón Ahí va Por los acordeones Para el misterio solidario que tienen los acordeones Y son de Ecuador Escucha que bonito y llora Música ecuatoriana Para bailar el famoso S.U. Vengan Que hay buen concierto De Polibio Mayor Con los acordeones La máquina destructora ¿Qué sabe? ¡Sabe! ¡Qué bonito estreno! Barra Chunkinanía Maldicio Garcita Cookie Rocha Cookie Rocha Cuxi Pop Allí está el ingeniero Barbitas Alucínate Barbitas Alucínate Ahí llegó la niña Ya se hizo mujer La niña De la chinguel Patitas De la chinguel Patitas Digo el pancita Se ve Atención el cedro Bolibio Mayor Que bonito es el incubador Escúchalo Parquinaros de cajete La parca de la 46 Puebla La máquina destructora Y voy a llorar Sibofamosos Sonido Siboney Es muy buen rollo Oye, qué bonito Zapatitos ratos En la calle Estamos en la pala Nos pintamos Canalitos Pareros de Traborella Ya nos presentamos Ángel de Sapo Borro Chaval Barrio 16 Bueno, manchón Esta es una sesión Puro acordeón Puro ecuador Allá en whisky lucha Para mi amigo el Harry Chechachaba el Harry Solidario latino Para Javi Para Javi, Javi y Jimena El amigo Alejandro El Gaby Qué bonita canción El regreso de Bolibio Mayorga Uno, dos y tres El puño de Javi Siempre otra vez Suñoritas 13 La traviesa Caguamita Estos son los que digan No conoce, perdón No conoce, perdón Es pura salsa Sonido de Javi Sonido de Javi Sonido de Javi Estaba en el famosísimo Otoño Para el Manjado de Cristian Bueno, Juliuaquán Bueno, Cibolei Sonido Cibolei Es muy buen rollo Pa' Beto Ay, no, es que recuerdo Creo que está en chamaca Pa' Beto Qué barba Ya llegó el proyecto El llamado Pai Ya llegó desde las ocho de la noche Se acabó el geninito alegre Se acabó Sí Ahora poni lo mayor Con su acordeón No le vamos a poner nombre Hasta que lo encuentren No le vayan a preguntar al Beto, por favor Les va a comer doscientos pesos Pa' Javier Pérez El Diego y el Pancho Ajá Samor Rayobis Este Alex Mi chico padre Alex Ecuador México te baila sabroso Esa que aguapita traviesa A la chomita Sin poner Sin poner Sin poner Sin poner Ajá Ajá Qué bonito suena Sí Hola, Corrión Chulo Para las Elitas Vivir Edical Garnica Vámonos Por Lidia Mayorga Esta que está para GEO De la Flexi Manía Eso, mi GEO Ahora sí se porzó aquí toda la semana Mañana se pone GEO ¿Qué? ¿La copa de GEO? ¡La sal de mayo, más gordo! ¿Y dices? ¡Qué bonito llora! Ahí está mi consejo Mi consentía de la zona azul Y cenita ¡Enfermerita! ¡Pai! ¡Las Kilométricas! Pero está llevando la chingada con las kilométricas, vale Que sí se está rayando ¡Qué bonito bailaron esta pinche cumbia! ¡De Polino Mayorga! Magia y calidad en video Filmaciones Vargas 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 Là Лsórce Filmación Vargas Filmación Vargas こ